Viene el Departamento de Policía de Helena West. Helena ha solicitado a la División de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Arkansas que investigue un presunto incidente de uso de la fuerza el 19 de diciembre de 2023 que condujo al reciente despido de cuatro agentes. El Departamento ha presentado documentos a la Comisión de Normas y Capacitación para el cumplimiento de la ley solicitando la desertificación de los oficiales.